La niña, pero este año sí. Así que va a hacerle ya el saludo. Julia. Hola, buenas tardes. ¿Quieres decir algo más? Pues en el coche decías muchas cosas, ¿eh? Decías, estamos aquí congregados. Julia, Julia, ¿y a la abuela y a la abuelo no les quieres decir nada especial? Di, al final, ¿vale? Bueno, pues voy a leer el acta de la reunión. Buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Saludo a Consuelo, a Julia, a Paco y especialmente a todos los aquí presentes, conocidos y amigos a partir de ahora. Mi poema, titulado La niña de la runa, en realidad es un poema dedicado a una antigua luna que ya de mayor la vi, coincidí con ella en circunstancias extrañas y me produjo una emoción especial negativa y tuve que escribir este poema de forma positiva porque la situación no era la más lógica para una niña tan maravillosa como había sido. La niña de la luna, ni entre los sueños, tienen tan de oro los cabellos, trigos pequeños, esos ángeles del mismo cielo, ni son sus dueños. Sobre la espalda, largo como los ríos al mar, su color gualda, iluminado como el cristal, verde esmeralda, es tu mirada, y entre la espesa nube de asfalto queda admirada, la luna llena extiende su manto enamorada. Figura esbelta, como de diosa griega o romana, música celta, de estrellas en tus baños al alba estás envuelta. Niña no fuiste, no te dejan ahora ser joven, poco viviste que ante una vieja puerta te pones, tu suerte triste. Frío saludo, se oyó gris el chirrido de la puerta, con gesto mudo entró en aquella casa ya vieja, salir no pudo. Y sollozaba, en medio de aquella fría noche, luna callaba, en su interior la ira de carcome, luna penaba. Tu corazón quedó roto, coral aturdido, triste canción, ese destino ya estaba escrito, niña de Sion. Entre la luna, sus sueños grises disimulaba, pide a la luna que sólo tu alma feliz gozaba en la laguna. Muchas gracias. 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 Gracias.